Y resulta que en esta feria, si es de Las Vegas, pues es muy recurrente que se hable del tema de ciudades inteligentes. Este año, en el 2023, ese tema de Smart Cities vuelve a ser protagonista. Y por eso hemos invitado a Iván Darío Castaño, que es el director de Ruta N Medellín, para que nos amplíe este concepto. ¿Qué son esas ciudades inteligentes y por qué es tan importante hablar de ese tema? Bienvenido. Bueno, Juan Carlos, un saludo muy especial. Y pues no, digamos que desde el punto de vista del uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, se desprende este término de ciudades inteligentes, que básicamente lo que busca es solucionar problemáticas de ciudad mediante el uso de la tecnología. Y ya llevamos un tiempo recorrido porque en algunos momentos, cuando empezó este tema de ciudades inteligentes, lo que se pensaba era hacer instalación de tecnología, pero sin un propósito o simplemente por hacer despliegue de la misma. Ahora, cuando estamos en un ejercicio ya mucho más maduro de entender cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, es que empezamos a ver muchos más dispositivos y muchas más soluciones que, de una manera muy clara, impactan la calidad de vida de las personas y pues este evento, como el CIES en Las Vegas, es un showcase impresionante para mostrar todos estos adelantos a nivel internacional. Iván Darío, hablemos de temas específicos que se ven cuando hablamos de ciudades inteligentes. Ejemplos para que quienes están viendo este en vivo entiendan de qué estamos hablando. Bueno, aquí estamos hablando de temas fundamentales como, por ejemplo, semáforos inteligentes. Semáforos inteligentes que lo que permiten es tener un monitoreo de cómo se están comportando las vías en una ciudad y con base en ese tráfico cambiar o demorar más el cambio, valga la redundancia, de una señal de rojo a verde. También estamos hablando de alumbrado inteligente, que muchas veces no solamente es el mismo poste de iluminación, sino que sobre este se instala un dispositivo que permite conectar sensores de ruido, sensores de calidad de aire, sensores también de temas que tienen que ver con la movilidad. Y eso despliega un número impresionante de posibilidades para que la ciudadanía se sienta cada vez más segura, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de sensores de sonido, hay ya ciudades que instalan elementos que detectan disparos y que inmediatamente envían una alerta para que la policía pueda reaccionar. Iván Darío, muchísimas gracias por acompañarnos en este cubrimiento especial que estamos haciendo de ITEN Línea y Negocios en tu Mundo desde la Feria CIES de Las Vegas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien.